Bien amigos, ya a esta hora, 1 y 4 minutos, importante información se realiza desde el Teatro Bolívar, vamos a ver lo que ahí ocurre. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Nos obliga mucho el nombre de nuestro comando, nos obliga mucho la fuerza, la lealtad, la valentía, la inmensa capacidad de protección que para nuestro pueblo tiene nuestro candidato, nuestro presidente Nicolás Maduro. En el marco del despliegue absoluto que ha ordenado el presidente Maduro de todas las fuerzas de la revolución bolivariana agrupadas en el gran polo patriótico, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el Partido Comunista de Venezuela, en el Movimiento Electoral del Pueblo, en el Partido Patria para Todos, en el Movimiento UPV, en el Partido por la Democracia Social Podemos, en el Partido Independiente por la Comunidad, en el Movimiento Evangélico, ORA, y en todas las fuerzas que se vienen agrupando de manera impresionante a través de las 24 redes sectoriales establecidas en el gran movimiento de movimientos Somos Venezuela. Queremos acompañar el día de hoy a esta rueda de prensa del movimiento Somos Venezuela para que se anuncien algunos elementos importantes sobre el despliegue de la gran maquinaria para la victoria, para el futuro, para el progreso y para la prosperidad que encarna nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro Moro. Ha sido realmente una irrupción luminosa la que ha ocurrido con el movimiento Somos Venezuela. La próxima semana ya se habrá dado el registro de más de un millón de personas que han acudido a la convocatoria para conformar un movimiento de movimientos, para que los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los cultores, los pescadores, las personas que presentan cualquier tipo de propuestas desde el punto de vista social, la sexodiversidad, pues acudan a ese llamado que se hizo de conformar un poderoso movimiento de movimientos. Los felicito por la gran acogida que ha tenido la sociedad venezolana, la irrupción del movimiento Somos Venezuela y los convoco también a que el despliegue de esta maquinaria que ordenó el presidente Nicolás Maduro, ya vamos para 6 millones, vamos hacia 6 millones de carnetizados en el Partido Socialista Unido de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro ordenó el uno por uno. Cada votante del Partido Socialista Unido de Venezuela que busque y lleve al centro de votación a un votante más. Lo mismo para Somos Venezuela, llegarán a un millón, a dos millones, a los que lleguen de inscritos en las 24 redes sectoriales, pues que cada uno de los que están inscritos, de los que dijeron sí a esta convocatoria de un movimiento novedoso, de futuro, progresivo, que irrumpe en la vida política de Venezuela, pues que lleve a un votante adicional. Los felicito y los convoco también. Por otra parte, quiero felicitar al movimiento Somos Venezuela por el despliegue que ha hecho en cada uno de los cuatro puntos cardinales de la inmensa, hermosa patria venezolana. Fue muy emocionante y hermoso notar cómo nuestra juventud, cómo nuestras mujeres, cómo nuestro movimiento Somos Venezuela se desplegó con su alegría, con su ternura, con su propuesta de futuro en el Pico Bolívar, en los tepulles, en la tierra más antigua del planeta, en el sur de Venezuela, en las costas del Estado Sucre, en nuestro Guadalajara Repano, en los desiertos candentes de Falcón de Zulia, en el Estado Lara, en todos los puntos cardinales de la patria, ahí estaba la bandera, ahí está plantada a partir de este momento la bandera del movimiento Somos Venezuela. Y quiero, para continuar con esta rueda de prensa, dejar en el derecho de palabra a la Secretaría General del Movimiento Somos Venezuela, Delsi Rodríguez, con información muy importante para el despliegue de la próxima semana. Bueno, damos las gracias al presidente, al jefe del comando de campaña, Simón Bolívar, del gran frente amplio de la patria, que va a asegurar la contundente victoria del próximo 20 de mayo en defensa de nuestra patria, en defensa de nuestra amada Venezuela. Nos sumamos a la felicitación de que ya el movimiento Somos Venezuela supera el millón de inscritos en sus 24 redes sectoriales, queremos desde acá dar un abrazo profundo a la juventud, a las mujeres, a los campesinos, a los pescadores, a los empresarios, a nuestros pueblos originarios, a los intelectuales, a las comunas, a las misiones, a la red de paz, tolerancia y derechos humanos, a la red de la sexodiversidad, a los agricultores, bueno, a la clase media, a los profesionales y técnicos, la red de trabajadores, de mujeres, de juventudes, todo ha sido un clamor nacional que se ha sumado, como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro, a este gran movimiento de movimientos sociales. Vamos por la unión de Venezuela y aquí todos y todas tienen cabida, todos y todas las venezolanas tienen un espacio en este gran movimiento. Bueno, el movimiento Somos Venezuela se ha desplegado en tres ejes fundamentales. Hemos recorrido el territorio nacional para destacar las expresiones culturales y artísticas de nuestro pueblo que conforman nuestra identidad nacional como pueblo valiente, como pueblo indestructible. Hemos resaltado los patrimonios inmateriales que tiene Venezuela reconocido por las Naciones Unidas, por la Unesco, expresiones de patrimonios inmateriales como los diablos de Yare, como los carnavales del Callao. Bueno, hemos ido con la parranda de San Pedro, también nos hemos desplegado por el país, justamente resaltando nuestras expresiones artísticas principales. Hemos también destacado las bellezas naturales que tiene Venezuela, sus paisajes maravillosos, que somos un gran país. Ahí lo vimos, como lo dijo el jefe del comando de campaña, desplegado en los Tepuye, en el Pico Bolívar, en los Médanos de Coro, en las llanuras de Apure. Fuimos también al Guaraira Repano, por allá vimos a Winston Vallenilla y a todos los compañeros, en un gran esfuerzo físico, llevando la bandera de nuestro movimiento a todos los paisajes naturales que goza nuestra maravillosa Venezuela. Y este fin de semana queremos anunciar que el movimiento Somos Venezuela inicia un gran despliegue para promover el modelo de derechos humanos de la revolución bolivariana, de inclusión, de igualdad social. Vamos a iniciar para promover lo que tiene que ver con las misiones de salud. Nos vamos a desplegar en los barrios adentro, en todas sus expresiones, para que el mundo conozca las maravillosas experiencias, programas sociales que tiene Venezuela y que hoy sabemos que están emulando en otros rincones del planeta. Así que el movimiento Somos Venezuela sale este fin de semana nuevamente, inicia recorridos para demostrar en el área de salud los importantes avances que ha tenido la revolución bolivariana y que pretenden ser destruidos mediante la agresión económica imperial. Pero ahí está el pueblo de Venezuela, construyendo su porvenir, innovando su futuro, avanzando, renovándose, desde la crítica pero también desde la construcción. Y ahí está el movimiento Somos Venezuela. En los despliegues que hemos tenido hemos hecho una promoción muy importante de la cultura productiva del venezolano porque sabemos que si todos sumamos nuestras fortalezas, que si todos unimos nuestras manos, Venezuela va a desarrollar las grandes potencialidades que tiene en distintas áreas y como ha llamado el presidente Maduro, en una agenda económica bolivariana para desarrollar 15 motores que rompan y superen definitivamente con la cultura rentista y de dependencia de la renta petrolera. Allí ha estado el movimiento Somos Venezuela en los cultivos, en la pesca, en el desarrollo agrario soberano y autónomo. Ahí está, ese es el camino para Venezuela, para los venezolanos y las venezolanas. Queremos informar igualmente que esta semana se inicia foros itinerantes por todo el país, bueno, presidido, dirigido por la red intelectual, donde van a resaltar un foro referido a Imperio versus Nación, Imperio contra Nación, porque el próximo 20 de mayo no será una elección cualquiera, es una elección que expresa justamente la contradicción entre Imperio y una nación soberana. Es la batalla de Venezuela por su proceso de independencia nacional. Así que la red de intelectuales, también de cultores y cultoras, va a estar desplegada por toda Venezuela con este foro itinerante. Queremos informar que también vamos a entregar al presidente de la República y nuestro candidato a la reelección presidencial, vamos a entregar una propuesta de la red de empresarios, donde se le solicita, se cree el carnet de la patria para los empresarios, como una forma para ordenar la relación entre el Estado y el sector privado, para ordenar la entrega de divisas, la asignación de divisas, para ordenar la asignación de la materia prima, ordenar las relaciones productivas desde una perspectiva disciplinada en aras de afianzar y expandir la productividad. Mucho se habla del aparato productivo de Venezuela. Cuando el comandante Chávez llegó al poder en 1998, no existía aparato productivo en nuestro país. Y sin embargo ha sido con la revolución bolivariana donde se ha dado la expansión más importante. Pero todavía queda mucho por hacer. Y nosotros como movimiento, como movimiento de sectores sociales, donde confluye la diversidad, bueno, queremos sumar nuestros aportes y queremos también sumar experiencias que son victoriosas en este camino. Y desde la red de empresarios se le va a entregar al presidente y a nuestro candidato una propuesta en ese sentido. También queremos informar que desde la red de profesionales y técnicos vamos a entregar al presidente Nicolás Maduro como parte de la campaña electoral y como una propuesta también que surge desde esta red de profesionales y técnicos unido a la red de trabajadores y trabajadoras, una propuesta para que se sumen la mayor cantidad de profesionales a este proyecto de construcción colectiva de nuestra patria. Vamos a crear un banco de proyectos donde también va a estar incorporado la red de empresarios, un banco de proyectos, propuestas que surgen del seno de la sociedad venezolana para que sean considerados por las instancias que toman decisiones en nuestro país. Y que también se cree una base de datos de profesionales y técnicos que están dispuestos a sumar desde su conocimiento, que están dispuestos a sumar desde su experiencia y de su saber para la construcción y la superación de los problemas de Venezuela. Y aquí hacemos un llamado muy especial a los jóvenes que se han ido de nuestra patria. Estamos de brazos abiertos para que regresen a nuestro país. Este es su hogar, no hay como Venezuela. Venezuela es la mejor y nosotros les extendemos, les ratificamos la invitación que ha hecho el presidente de la República para que vuelvan a su patria. Y estamos acá abiertos a escuchar sus propuestas. Bueno, la semana que viene es una información muy importante y que ya el jefe de campaña y el comando de campaña están en conocimiento. El movimiento Somos Venezuela sale en la caravana de la esperanza en tres rutas que vamos a hacer en autobuses. Nos vamos a ir pueblo por pueblo por toda nuestra Venezuela al encuentro con la Venezuela profunda, al encuentro con las expresiones artísticas de nuestro país, de nuestro pueblo, al encuentro del modelo, de cómo nosotros tenemos que mostrar al mundo las experiencias en programas sociales de inclusión, de igualdad. Vamos también a mostrar las bellezas y los paisajes que tiene nuestra patria en todos los pueblos que vamos a visitar, que serán más de 150 pueblos, que recorreremos en autobús, en la gran caravana de la esperanza. Así que, bueno, el movimiento Somos Venezuela con sus jóvenes, con sus trabajadores, con sus mujeres. Es un movimiento donde las mujeres tienen una participación protagónica, un papel destacado. Nos vamos a desplegar por todo el país. Aquí están los coordinadores de cada una de las redes sectoriales. Están también los promotores nacionales que nos acompañan y todos tendremos un autobús asignado donde vamos a andar, bueno, de pueblo en pueblo, mostrando al gran movimiento Somos Venezuela y a sumar esfuerzo para que todos y todas se incorporen en esta experiencia por la unión de nuestra patria y por la defensa de Venezuela. Bueno, con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta la formula Asdrúbal López, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Históricamente hemos visto que las campañas mediáticas contra gobiernos o contra países son para desestabilizar propiamente los gobiernos. Esto también, en el caso de Venezuela, hemos visto una agudización de estas campañas tanto nacional como internacionalmente. Desde el movimiento Somos Venezuela cómo se estará atacando este tipo de acciones y cómo se están preparando para persuadir también al electorado emergente o electorado joven para convencerlos de cuál es la mejor opción para seguir al frente del país. Por otra parte, hemos visto también durante los últimos meses los candidatos presidenciales que suscribieron un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral continúan exigiendo la participación de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas pese a que este organismo ya emitió un comunicado al respecto de que no enviarían una comisión. También están llamando a hacer un cambio de la fecha electoral. ¿Existe la posibilidad de que se cambie la fecha de los comicios? ¿Y cómo se estaría, cómo evalúa también esta posición de los candidatos? Comienzo despachando la última parte de su pregunta. No, las elecciones presidenciales son el día domingo 20 de mayo y ya mientras usted estaba formulando su pregunta ya imaginaba en esta mesa a Diosdado, a Taren, a Delsi, a Elías, a mí la noche del 20 de mayo cuando demos la rueda de prensa que habitualmente damos desde este mismo teatro. Con la sonrisa, por supuesto, en los labios. Por otra parte, respecto a la misión de observación electoral, nosotros le hemos planteado y el presidente Maduro se lo ha dicho a distintos personeros de la política y la sociedad de distintos países del mundo señalándole que aquí puede venir quien quiera, exceptuando, por supuesto, ese deleznable ser llamado al magro. No tanto porque no tiene ningún tipo de aval moral para participar en ningún tipo de observación de ningún tipo, sino porque la patria venezolana no merece que un ser de esa calaña pise el territorio donde nació nuestro libertador Simón Bolívar. Pero puede venir quien quiera, puede venir organismos electorales internacionales, pueden venir procesos de distintos países para observar el sistema electoral más moderno, más eficaz, más transparente del mundo entero y algunos podrían venir a aprender. Por ejemplo, el Poder Electoral de Honduras podría venir a aprender porque forjaron el 65% de las actas de la elección presidencial y ese día le cortaron el wifi al magro porque no dijo nada sobre las elecciones en Honduras por Twitter ni por ninguna de las redes sociales que maneja para atacar y para agredir a Venezuela. Podrían venir los representantes de la Registraduría de Colombia a aprender porque tuvieron que sacar fotocopias de las... Increíble eso. Tuvieron que sacar fotocopias de las planillas de votación de ese día, dibujaron los candidatos así a mano para que la gente supiera por quién estaba votando, compraron votos y muchos de los votos que compraron los compraron con billetes falsos. Es decir, ladrón robando a ladrón podrían venir a aprender. Ese día también se le dañó el wifi al magro porque no dijo absolutamente nada respecto a el inmenso fraude, la inmensa catástrofe que significó la elección parlamentaria en la hermana República de Colombia. Podría también venir absolutamente de todos los organismos electorales y de todos los países a observar este evento electoral que como le dije tiene una serie de pasos relacionados con el sistema automatizado de votación. Que venga quien quiera, que venga quien quien de buena fe quiere certificar la calidad y el desenvolvimiento pacífico del evento electoral. Bueno, sobre tu otra pregunta, tú sabes que en derecho hay algo que se llama primacía de la realidad y eso es un norte del movimiento Somos Venezuela porque frente al hinchamiento mediático, frente a la mentira y a la falsaria está la realidad. Basta solamente por recorrer nuestra patria para saber que todo lo que se dice sobre Venezuela no es cierto. Es una alteración de la verdad. Es una mentira para decirlo en términos más claros. Cuando nosotros escuchamos por ejemplo a Julio Borges diciendo que el pueblo de Venezuela es basofia social y que así se lo dice a los otros países que tomen medidas de protección frente a los venezolanos y las venezolanas que llegan a su país, nosotros le decimos le respondemos con nuestros patrimonios inmateriales de la humanidad le respondemos con las expresiones de generosidad del pueblo de Venezuela le respondemos con la laboriosidad que tiene el pueblo de Venezuela no somos ninguna basofia social lo hemos dicho de esta patria nacieron hombres universales y héroes y heroínas también nuestro libertador Simón Bolívar nuestro gran mariscal de Ayacucho Francisco de Miranda yo quisiera saber bueno si para Julio Borges nuestros grandes padres libertadores nuestras heroínas son también basofia social porque en el pueblo de Venezuela en cada uno de nosotros y de nosotras está también la sangre de nuestros libertadores en cada uno de nosotros y de nosotras está el empeño de nuestros padres fundadores por defender la soberanía de Venezuela y está la grandeza la marca de grandeza de gloria y de heroísmo del pueblo venezolano así que con la primacía de la realidad y por eso recorremos el país para mostrar a nuestro pueblo para mostrar a Venezuela para mostrar su paisaje para mostrar de los poderes creativos del pueblo de Venezuela y eso es la realidad frente a esas campañas de falsedades dirigidas desde centros imperiales por una sola industria que es la industria militar financiera mediática que es una sola con intereses muy concretos sobre Venezuela para apoderarse de los recursos de Venezuela pero aquí está el pueblo de Venezuela jamás se ha rendido está escrito en su historia pero está también por escribirse la historia donde nosotros nuevamente vamos a demostrar el 20 de mayo que no nos rendimos y que no entregamos a Venezuela y sobre los jóvenes bueno yo lo que te puedo decir es que por donde pasa el movimiento Somos Venezuela está el color de nuestra juventud están unas muchachadas que nos acompañan en la locura y bueno se han sumado a este movimiento como no tienes idea y aquí tenemos el coordinador de la red de juventudes bueno que ha estado también por toda Venezuela y tú ves cuando tú ves las imágenes del movimiento Somos Venezuela ahí está la cara de nuestra juventud y lo cual a nosotros también nos da tranquilidad porque sabemos que allí está la garantía del futuro de nuestra patria gracias la siguiente pregunta la formula Diana Vásquez de Benevisión gracias buenas tardes varias preguntas en primer lugar hay rumores en las redes sociales sobre cómo quedarían en este caso las importaciones y exportaciones Venezuela Panamá tomando en cuenta la suspensión de las relaciones comerciales se habla de que se verían afectadas la salida de los barcos que pudieran entrar o salir del país también se pudieran aclarar qué pasaría específicamente con esta situación y también sobre el análisis que podrían hacer sobre la petición que habría hecho ayer el jefe del gobierno español pidiendo más sanciones a la comunidad internacional específicamente a la Unión Europea para que no avalen las elecciones presidenciales que están previstas para el próximo 20 de mayo igualmente esta gira internacional que están realizando los diputados de oposición haciendo lobby para que no sean reconocidas estas elecciones presidenciales igualmente acá en Latinoamérica ellos esperan que también como lo hizo Panamá se sumen otros países del continente y también qué podría pasar en este caso con el embajador de Panamá en Venezuela Jorge Durán si se le va a aplicar también una medida de lo que habría dicho la petición de la Cancillería Panameña de que se retire del país si esto lo podrían confirmar si podría hacerse efectivo quizás en las próximas horas y cómo evaluarían en tal caso una propuesta que habría hecho en días pasados el secretario de Estado de Puerto Rico Luis Rivera pidiendo que ese país sea sede de diálogo entre gobierno y oposición por ser una jurisdicción de los Estados Unidos gracias como en los exámenes de la universidad voy a empezar por la más fácil la última eso fue una cosa que se le chispoteó al badulaque de Luis Florido que fue a Puerto Rico a pedir que Puerto Rico convocara al extinto grupo de Lima que acaba de sufrir una baja sensible porque el jefe del grupo de Lima que es el perrito que movía la cola lo acaban de echar de la presidencia de Perú y los medios de comunicación se confundieron y creyeron que era una convocatoria de diálogo y tuvo que venir el badulaque de Florido a aclarar que no era ninguna propuesta de diálogo sino que era una propuesta de que el imperio y sus perritos mueve cola se reunieran en Puerto Rico para hablar de Venezuela eso es el tipo de cosas que pasan por la cabeza de ese señor respecto a un episodio aquí tenemos a un historiador Pedro Calzadilla que podría abundar más que yo al respecto pero yo dudo que en la historia de Venezuela se haya dado que un grupo político o humano se haya manejado de manera tan arrastrada tan antipatriótica y tan antinacional como lo ha venido haciendo el señor Borges el profugo de la justicia Carlos Vecchio etcétera etcétera ni con la traición de Páez de 1830 ni con el bloqueo a nuestras costas que contó con el apoyo de banqueros y de y de representantes de la oligarquía venezolana en el año a comienzo del siglo XX ni en esos momentos se notó una posición tan deleznable tan nauseabunda como la que han venido a manejar de estos señores que piden que a Venezuela no se le siga vendiendo alimentos que a Venezuela no se le siga vendiendo medicamentos que piden más agresiones contra Venezuela yo creo que ya es tiempo de dejar de hablar de sanciones España no puede sancionar a Venezuela lo sacamos a patadas de aquí hace 200 años España no le puede dar ningún tipo de directrices ni de órdenes ni ningún tipo de sanciones a la patria venezolana el señor Rajoy debería leer de vez en cuando a Pablo Morillo no es que se llamaba el último de los generales que Bolívar se lo echó en caldo en llame Pablo Morillo cuando le reclamaron como es eso que una serie de llaneros zarrapastrosos y sin zapatos habían derrotado al ejército más poderoso del mundo que en aquel tiempo el ejército del imperio español Morillo dijo dame a un país a un Bolívar y les libero la Europa entera entonces que va a venir a hablar el señor Rajoy bastantes problemas tiene en España el señor Rajoy el señor Rajoy mete presos cantantes porque escriben canciones contra este señor rey de España por ahí hay un chisme que hay problemas entre Leticia y la reina Sofía pero ese no es el tema de que va a hablar de que va a hablar el señor Rajoy sobre Venezuela si tiene un tremendo rollo montado en Cataluña si tiene a los pensionados protestando en Valencia porque les recortaron la pensión si tiene más de 200 mil familias desahuciadas sin vivienda mientras Maduro construye 2 millones de viviendas este construye menos 200 mil así que es absolutamente necio deleznable a lo largo en los próximos años en 10, 20, 30, 40 en 100 años nuestros niños del futuro leerán y se asombrarán del nivel de bajeza que han demostrado estas personas que además no sé si usted leyó una entrevista que le dieron a este señor Borges el día de creo que se lo publicaron el día de hoy en el diario El País de España dice que ellos ya no pueden tener una salida democrática para Venezuela y si no hay una salida democrática ¿cuál es la que quiere Borges? un baño de sangre un golpe de Estado un golpe militar ese tipo de de gazapos que se le escapa a esos golpistas son muy positivos para la patria y para la democracia venezolana le explico por qué porque cada venezolano que vote el próximo domingo 20 de mayo va a votar por su candidato sí pero también va a votar contra la violencia que representa Julio Borges va a votar contra el baño de sangre que está pidiendo Julio Borges va a votar contra las agresiones de otros países que representa Julio Borges el Badulaca de Florida y otra gente más y sobre todo va a votar por el derecho que tienen que tienes tú que seguramente vas a votar por la oposición y que tengo yo que seguro seguro voy a votar por Maduro a votar votar por quien a mí me dé la gana a decidir en este país lo que a nosotros nos salga perdónenme la grosería nos salga de las mismísimas o varios o otro tipo de gónadas votar por quien a nosotros nos dé la gana ¿por qué va a venir Rajoy a meterse en eso? eso no es problema de Rajoy ni de Macron y muchísimo menos de Donald Trump es problema de los venezolanos como tú Diana y como yo y como nosotros yo voy a votar por Maduro tú votas por quien tú quieras votar no tiene por qué meterse en nadie el extranjero yo no me meto en los asuntos de Francia Maduro no se mete en los asuntos de Francia Francia está hoy paralizada la gente está caminando está desplazándose a pie porque los ferrocarriles están absolutamente paralizados hay una huelga general entonces Macron cuando hay una huelga general en Francia dice hay que hablar mal de Venezuela urgente agresiones si afectan al desenvolvimiento normal de nuestra economía sin duda alguna pero así como nos dimos la paz con la elección constituyente del 30 de julio nos vamos a dar la seguridad económica y la prosperidad con la elección de Maduro el próximo domingo 20 de mayo a falta lo de Panamá fíjese lo de Panamá no es otra cosa que una medida de reciprocidad frente a las agresiones del gobierno del señor Varela que es otro que está en tercera esa nota con un toque oye por el caso de Brecht así como Kucinki estaba plenamente identificado pues bien las autoridades venezolanas notaron que Panamá estaba siendo utilizada para el tráfico de dinero mal habido por casos de corrupción y también por contactos que algunos representantes de empresas privadas tienen con el gobierno muy corrupto del señor Varela muy pero muy corrupto en consecuencia tenemos derecho a la reciprocidad y tenemos derecho también a proteger la integridad de la economía venezolana para aclarar un poco el tema de las sanciones a las que hizo referencia el jefe del comando y para que quede claro de una vez el único ente organismo internacional que tiene facultad para aplicar sanciones a otro país se llama Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el resto son medidas unilaterales arbitrarias porque están al margen del derecho internacional y son por lo tanto coercitivas entrarían en el marco de las expresiones de imperialismo porque no forman parte del sistema multilateral que regula las relaciones entre estados iguales y soberanos en el caso de Panamá Venezuela aplicó en el marco del derecho internacional público aplicó lo que se llaman las contramedidas ¿para qué? para proteger nuestro sistema financiero porque sabemos que desde Panamá se legitima y se blanquean fondos provenientes del patrimonio público de nuestro país es para proteger el sistema financiero en Venezuela es una medida lo que se llama una contramedida en el marco del derecho internacional no nos igualamos a Panamá porque lo que Panamá aplicó son medidas ilícitas no forman parte del derecho internacional y que ellos mal llaman sanciones y que en realidad son agresiones contra otro país en este caso una agresión contra Venezuela inmoral y frente a la inmoralidad Venezuela responde con la legalidad en este caso con contramedidas muy específicas que lo que tú referiste al inicio tiene algo más que ver con una declaración que dio un prófugo de la justicia que anda por Europa malponiendo nuestra patria pero que no tiene nada que ver con el derecho internacional La siguiente pregunta la formula William Urquijo de Prensa Latina Buenas tardes en el tema del registro en el movimiento Somos Venezuela me gustaría que especificara cuáles han sido las redes que más se han incorporado al movimiento y en la parte del despliegue hacia qué sectores de la sociedad va a ser énfasis el movimiento en este despliegue nacional y para usted ministro en el tema de la campaña mediática de tergiversación que se ejerce sobre Venezuela que me hablar un poco del impacto que tuvo su reciente gira por Europa muchas gracias Mira la red que más que más yo diría la red campeona es la red de mujeres de trabajadores y de juventud la juventud y las mujeres al frente del movimiento los trabajadores y las trabajadoras bueno los profesionales y técnicos los empresarios la red de migrantes de deportistas de la sexodiversidad hay toda una configuración que da una identidad también propia al movimiento cuando tú nos preguntas hacia dónde nos dirigimos nos dirigimos a toda la sociedad venezolana porque es un llamado desde los distintos sectores sociales en este caso 24 redes sectoriales y debo informar que hemos recibido solicitudes de creación de otras redes que estamos en este momento valorando bueno nos dirigimos a toda la sociedad venezolana cuando decimos que aquí cabemos todos y todas es porque el movimiento somos venezuela levanta la bandera levanta nuestro tricolor levanta la venezolanidad y defiende a venezuela así que es un llamado a todos los venezolanos y a todas las venezolanas y el despliegue se hará por todo el territorio nacional como bien lo informamos con las rutas que saldremos tres rutas donde saldremos en autobuses vamos a ir por todos los pueblos del país justamente llevando este mensaje a todos los venezolanos y a todas las venezolanas mire sobre su pregunta podremos pasar horas dando ejemplos de como se ha instaurado una campaña brutal de las grandes corporaciones de los grandes medios de comunicación contra toda la patria venezolana como una especie de mecanismo de ablandamiento de preparación para agresiones o para escalar en las agresiones contra la patria venezolana solamente en España en un periódico el año pasado fueron publicadas 3.880 noticias contra Venezuela en España mucha gente de España se queja de que por ejemplo hace dos sábados estaban discutiendo un asunto aparentemente hay una señora que creo que es alcaldesa o jefe de una ciudad que aparentemente está indiciada de haber falsificado las notas de su trabajo de grado y cada vez que aparecía en los medios de comunicación empezaban a aparecer notas sobre Venezuela en los periódicos que le son afectos al señor Mariano Rajoy porque esta señora es militante de ese partido cuando aparece una huelga general de magnitud tremenda en Francia empieza el señor Macron a hablar de agresiones contra la patria venezolana es decir es absolutamente brutal brutal la andanada de improperios de mentiras de exaltación de la xenofobia porque muchas de las hermanas y hermanos nuestros que han decidido irse a otros países pues son víctimas directas de esta de esta de esta matriz de guerra psicológica Panamá es uno de esos sitios donde los venezolanos son víctimas de telenovelas de programas de humor de matrices que montan en los medios de comunicación contra las venezolanas y contra los venezolanos y así en otras partes del mundo por eso es que el presidente maduro ha señalado que venezuela tiene derecho a decir su verdad y que la gente pueda también escuchar la voz del pueblo de venezuela no solamente escuchar la voz de seres del esnable como es el caso del señor borges que va a decir hay que invadir a venezuela o el señor Ledesma que dice hay que invadir a venezuela claro borges lo dice porque sacó a su familia y se fue él aquí tendría que haber algún periodista avesado que pregunte de donde saca julio borges los 50 mil dólares mensuales que se gasta para poder mantener su familia donde la mantiene de donde lo saca la última vez que tuvo un trabajo la última vez fue con un pésimo programa de televisión en radio caracas televisión la última vez hace como 20 años de donde saca 50 mil dólares mensuales julio borges para mantener a su esposa a sus hijos y para viajar como viaja quien le paga los pasajes a quien le rinde cuenta para ir a hablar y a pedir que se siga agrediendo la patria venezuela Ledesma ha llegado a decir que hay que invadir a venezuela claro porque lo vive en venezuela ni su mujer ni sus hijos ni nada viven en venezuela los que vivimos en venezuela estamos aquí para defender la paz de venezuela para defender la patria venezolana y para defender la verdad también una de las cosas que encontramos en esta gira de medios que vamos a continuar es que mucha gente se asombraba de las cosas que le decíamos pero es verdad que hay 15 partidos en venezuela que están participando en las elecciones es verdad es verdad que llegaron a un acuerdo en república dominicana es verdad testigo el presidente Anilo Medina de república dominicana y el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es verdad que hay paz en venezuela es verdad lo logramos hay paz afortunadamente ya no tenemos el expediente terrible de que personas son quemadas vivas por su color de piel y no lo podían creer en España en Francia no podían creer que la oposición venezolana quemara gente viva no lo podían creer porque es tal la matriz que incluso se genera una realidad virtual distinta a la propia realidad así que todo lo que se puede hacer para mostrar nuestra verdad para mostrar nuestra voz en el mundo entero lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo no podemos ya permitir que sea una especie de impunidad con la que se dirigen hacia Venezuela la gran mayoría de las grandes corporaciones de los medios de comunicación y que pregunten lo que quieran preguntar porque cuando uno tiene la verdad tiene una fuerza tan grande la verdad que termina desmontando todas esas matrices bueno antes de despedirnos queremos nuevamente invitarlo a que se registre en el movimiento Somos Venezuela y los que ya se han registrado vayan buscando quién es su pareja su uno más uno para llamarlo al voto por el movimiento Somos Venezuela cada uno y cada una de los que se registró en el movimiento Somos Venezuela tiene que decir tengo otra persona que va a votar por este gran movimiento de movimiento social así que el movimiento Somos Venezuela se despliega por todo el país nuevamente ahora destacando las bondades los programas sociales el modelo de derechos humanos el modelo de la revolución bolivariana así que vamos camino al contundente triunfo del 20 de mayo como lo dijo nuestro jefe de comando en defensa de Venezuela en defensa de la paz y de la tranquilidad de los venezolanos y de las venezolanas muchas gracias Venezuela y el jefe del comando de campaña nacional Simón Bolívar Jorge Rodríguez informaban más de un millón de registrados en 24 redes entre ellas mujeres, juventud y trabajadores cuentan con el mayor número de inscritos en este movimiento las diferentes redes también entregarán propuestas de trabajo al candidato del Frente Amplio de la Patria Nicolás Maduro a propósito de la campaña electoral también informaban sobre el próximo despliegue que estarán partiendo desde tres puntos principales para la visita de 150 pueblos de todo el país con esta información nosotros devolvemos el presente contacto a los estudios adelante delante ¡Gracias!